Aquí a 90 millas del colosal imperio, del más poderoso que existió jamás a lo largo de la historia y han pasado 46 años y ahí está, más distante que nunca, de lograr poner de rodillas la nación cubana aquella que humillaron y extendieron durante todo el tiempo. Aquella de las que fueron dueños, dueños de todo, minas, tierras, cientos de miles de las menores hectáreas, de sus puertos, de sus instalaciones, de sus sistemas eléctricos, de transporte bancario, comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y creen los muy idiotas que van a volver aquí y los vamos a llamar de rodillas. Vengan a salvarnos una vez más, salvadores del mundo. Vengan que le vamos a entregar todo otra vez y esa universidad para que pongan ellas 5 mil y no medio millón. Porque medio millón es mucho y para la mentalidad de ustedes que te querían haber desempleados y hambrientos para que la porquería de capitalismo ese funcione. Porque eso es la base de un ejército de las reservas. Vengan y reproduzcan otra vez los desempleados, analfabetos, que hacían cola en las proximidades de los cañaverales sin que nadie le llevar una gota de agua. Ni desayuno, ni almuerzo, ni albergue, ni transporte. Búsquenlo a ver donde lo encuentran, porque aquí están sus hijos estudiando en las universidades por cientos de miles. ¡Aplausos!